Hola que tal amigos de un minuto en la horqueta, aquí estamos con mi colega Alberto Mesa Vázquez del Salpicón Magazine y José Luis Julio Bebedoya. Vamos a hablar sobre hoy, bienvenida a las palomitas, sobre el tema educativo en San Antonio de Prado, porque tantas cosas que se han dicho, ha pasado tanto sobre estas infraestructuras y hoy les visitaron, ¿quién es Alberto? Hay que hacer un contexto que San Antonio de Prado tiene dos instituciones educativas que están siendo intervenidas en su estructura física desde hace más de seis años y apenas se avisora que haya por fin una entrega de estas estructuras para una educación más digna, para los estudiantes de nuestro corregimiento de San Antonio de Prado para el núcleo educativo. Hoy estuvo la EDU y estuvo la Secretaría de Educación visitándonos, haciendo un recorrido con los medios de comunicación de San Antonio de Prado para mostrarnos el avance de cómo van las obras en el corregimiento de San Antonio de Prado de cuatro instituciones educativas inicialmente, de todas las que están siendo intervenidas, que son varias, que son muchas. Bueno, cuatro instituciones educativas estuvimos visitando con los representantes que usted ha mencionado y además los vendedores de aquí del sector y medios de comunicación de los MAI, visitaron esas infraestructuras educativas y empezamos por Potrerito, con Hernán Echavarría, que es el vocero de esta vereda. Así que, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Este tema de la educación, de la infraestructura física ha sido uno de los temas más publicitados, más mediáticos que ha habido en los últimos tiempos en el corregimiento de San Antonio de Prado por su importancia, porque es lo más sensible, que son los estudiantes, que es la educación. Y llevan, como dije inicialmente, más de cuatro años los estudiantes sufriendo las inclemencias de estar asinados, de tener que transportarse de un lado al otro en buses, estos buses generar trancones en la movilidad, problemas de asinamiento, problemas de, bueno, una gran cantidad de cosas. Pero hoy, hablando, nos dicen que al día de hoy, tenemos que en la institución, Monseñor Vito Guido va en un 48%. Aunque estas, perdónenme, me interrumpa, aunque estas siempre son un poquito variables, porque al día de hoy, pues ya se han ejecutado otro poquito. Entonces ahí nos perdonan, porque estos porcentajes van a bajar un poquito. No, antes van a subir. Antes van a subir. Entonces, ¿cómo empezaba? Monseñor Vito Guido lleva un 48%. Institución Educativa Manuel J. Betancur, un 37%. Institución Educativa Limonar, 22%. Institución Educativa Fe y Alegría Limonar, también 22%. Institución Educativa Pradito, 18%. Institución Educativa, compartir 9%. Y la Carlos Betancur, 2%. La Carlos Betancur sale siendo la Mayadino. Entonces, en este sentido, hay otras que son las más rurales, que son un 30% en el Centro Educativo Montañita, un 42% en la institución educativa Potrerito, que está quedando muy linda. Y ya se está a ajustes finales en un 100% en la institución educativa San José Obrero Granja Taller. Es interesante saber que las que más están avanzadas son la institución educativa San José Obrero y la institución educativa Manuel María Mayarino, que será entregada en este semestre. Y posiblemente la que está aquí en el parque, la institución educativa San Antonio de Prado, sea entregada también a finales de este año. Todo depende de una serie de circunstancias que más vamos a hablar más adelante. Ahí van viendo ustedes imágenes en secuencia de cómo visitamos hoy 11 de julio de este año 2024, que empezamos, Alberto, por la de Potrerito, para pasar las imágenes, la de Potrerito, luego nos fuimos para la finquita, que es Manuel J. Betancourt, luego nos trasladamos hacia la institución educativa Fe y Alegría, Limonar, Limonar 2, porque hay dos limonares, ah no, Limonar 1, perdón, y finalizamos el recorrido con la Nicolás... No, con la Víctor Wiedemann. Víctor Wiedemann. La Víctor Wiedemann. Y bajando por la... Todo esto ha tenido las problemáticas de mucho cambio de contratista. La pregunta es, ¿qué pasó con esos contratistas? ¿Se fueron? ¿Se perdió la platica? ¿El daño que hicieron? ¿Va a haber alguna sanción económica, jurídica, administrativa? ¿Qué va a pasar con esos contratistas? ¿Por qué hay que dejar un precedente? A ver, perdóneme, si tienen esas pólizas hay que hacerlas cumplir, porque cuando se ya hace un contrato, hay unas pólizas de cumplimiento que si no se hacen, pues a ellos están, recurran a las pólizas para que no haya detrimento. Lo otro es que haya unas buenas interventorías. Audiencia pública. Audiencia pública es la palabra, sí. Audiencia pública, porque el viernes anterior se hizo ya una con la concejal, que fue la que citó al EDU, a la Secretaría de Educación, a los contratistas, al Consejo de la Ciudad de Medellín, donde se comprometieron que ya mañana en la audiencia pública deben entregar un cronograma de actividades de mínimo cuatro meses de todas las instituciones para cumplir en nuestro corregimiento con los contratos que hay actualmente, porque van a empezar otros de otras instituciones educativas para intervenir sus espacios físicos en el corregimiento de San Antonio de Prado, pero con otro presupuesto, con otro proyecto que quedó contemplado dentro del plan de desarrollo del alcalde Federico Gutiérrez y que será no solamente lo físico, no solamente las estructuras físicas de las instituciones educativas, sino que también va a ser la adecuación tecnológica, la adecuación técnica para que las aulas cumplan con unos requisitos y poder dar una educación digna y los profesores que también sufren mucho tengan la oportunidad de impartir la educación de una mejor manera. Permítame usted leer aquí rápidamente y luego ir pasando imágenes de lo que es el avance de obra por cada sede. En la educación de Potrerito, el centro educativo Potrerito, enchape de comedor, escolar y baño, enchape de pisos, instalación de aparatos. Pero esto no es porcentaje, sino que son las actividades que se van a hacer, las intervenciones que se van a hacer. En Montañita, mejoramiento de piso en granito y en concreto, mantenimiento de cubierta en teja de barro y pintura de la fachada. Institución Educativa San José Obrero, mantenimiento de cubierta en teja de barro y cambio por termoacústica, mejoramiento de piso, renovación de baños, pintura en baños, cocina y fachada, instalación de redes eléctricas. En la de Pradito, mantenimiento de cubiertas en teja de barro y canúas, construcción de filtro para manejo de agua de escorrencia. Y le cuento la inversión que se va a hacer en estos momentos en San Antonio y en todas estas instituciones va alrededor de 6.407.373 millones de pesos que se están invirtiendo en todas estas intervenciones en el corredimiento de San Antonio y de Prado, siendo en un porcentaje más o menos del 33% nomás en San Antonio y de Prado. Vamos a ver que no se pierda esta inversión porque hay que tener en cuenta, muy muy en cuenta, es la calidad de los materiales que se están utilizando. Esa es una intervención que hay que hacer y una veeduría que hay que hacer. Así avanzan las obras en San Antonio y de Prado a junio del 2024. Estuvimos con todos ustedes. Alberto Mesa Vázquez, del Salpicón Magazine. Y Un Minuto en la Orqueta con José Luis Coluio Bedoya. Muchas gracias por su atención. Suscríbete a Un Minuto en la Orqueta y recibe noticias y entretenimiento. And ministerios, tranquilidad. Gracias. Gracias.